Estas imágenes muestran los daños causados por el terremoto a dos importantes centros de enseñanza secundaria en el municipio de Chinandega, fundamentalmente en el cielo raso de ambos centros. Sin embargo, a pesar de estas serias afectaciones, esto no detiene la labor de nuestro gobierno, quien a través del MINED dio inicio a las labores de reparación. En este departamento del occidente del país, se reportan un total de 28 centros de estudios con diversas afectaciones, razón por la cual, en aras de la seguridad del estudiantado, la suspensión de clases ha significado un tiempo valioso para reparar los daños causados por el evento sísmico de los días anteriores. Estas son una parte de las reparaciones que se están realizando acá en el departamento de Chinandega, fundamentalmente en el Instituto Nacional Miguel Ángel Orteza Guillén, donde ustedes pueden apreciar las labores de los compañeros que están trabajando directamente en el cielo raso, acá en el auditorio de este instituto, que colapsó producto a las eventualidades del terremoto de los últimos días. Así también se está trabajando en el Instituto Nacional Tomás Ruiz Romero, y por ende también en otros colegios del municipio del departamento de Chinandega. Cabe señalar las labores de demolición de ciertas áreas del muro perimetral del colegio de primaria Tomás Martínez en Corinto, y por ende la construcción de un nuevo muro, para la seguridad de los estudiantes que retornarán a clases con mayor tranquilidad y seguridad, acatando las medidas que plantea la alerta amarilla, que rige actualmente en toda la zona del Pacífico Nicaragüense. Los padres sí están satisfechos, están satisfechos porque ellos nos han preguntado, profe, mire, ¿y qué es lo que están haciendo ahí? Y ya nosotros tratamos de explicarles la situación, pues y entonces ellos están muy contentos. Así que se dé una respuesta positiva, inmediata, gracias a nuestro gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional. Desde Chinandega, Jair Carrillo, Multinoticias.